Mon Monroy y Javier Tezo del Canto del Bobo, este viernes tocáis aquí en el Canabas, en este sitio tan espectacular. ¿Cómo va a ser el concierto? Bueno, pues el concierto va a ser un poquito la antesala de lo que va a ser nuestra gira este verano. O sea, nosotros, ya toda la gente que nos sigue y que nos conoce de la ciudad y alrededores, ya sabe que nosotros hacemos un tributo a los 80, con los grandes éxitos de los 80, y todos los años hacemos variaciones en el repertorio y vamos a presentar este viernes aquí en Canabas Teatre, por la nueva gira 2020, con temitas nuevos y sorpresas. ¿Qué temitas nuevos? Bueno, solo hay que venir para verlo. Lo suyo es venir y verlo. Pero bueno, todos los temas que nosotros hacemos están siempre dentro de esos años 80 y de esa movida. Lo que pasa es que nosotros siempre le damos una vuelta de cerca a todo lo que hacemos. O sea, todos los temas, estos temas que vamos a hacer, que son algunos, y todos son clásicos además, siempre tienen un poquito de... Algunos ya se han hecho y otros se van... O sea, se han hecho en otras giras, se han recuperado y esto y otros pues se van a estrenar, ¿no? Dándole siempre, como digo, al que conozca el tema va a decir, anda, pues le ha andado aquí un poco de... Son diferentes, son temas diferentes, sí. Un poco de rock and roll. Siempre rock and roll. Hombre, siempre. Hombre, siempre rock and roll. Tenéis un público muy fiel que os sigue a todas partes. ¿Por qué creéis que es? Hombre, yo creo que en realidad la gente lo que va es a reírse de nosotros. No, no, fuera de broma. Digamos que, no sé, llevamos ya unos cuantos años, tampoco muchos, ¿no? Pero yo creo que el secreto del canto del bobo es lo que ha dicho un poco Javi, ¿no? Recuperar esos grandes éxitos de los 80, que fue una década un poco dorada, ¿no? A nivel de comienzo del pop y el rock en España, ¿no? No de comienzo, sino de despegue, digamos. Y lo que hacemos, pues es, damos una visión muy personal de esos grandes éxitos. Sobre todo son canciones que todo el mundo conoce, que a primera vista y a primera escucha ya está cantando, pero que nosotros les damos, no una vuelta de tuerca, sino quizá dos, porque en realidad, pues, todas las guitarras son guitarras más saturadas, temas que son más tecnos, nosotros les hacemos más rockeros. Y entonces, pues, eso realmente hace que el directo sea muy dinámico, muy divertido, y sobre todo, pues, mucha energía y que la gente se va a casa cantando las canciones, ¿no? O sea, pensamos que la gente cuando viene a un concierto y cuando sale de casa sale a divertirse y es lo único que hacemos y lo único que queremos, que la gente, pues, se divierta con nosotros, ¿no? El sentido del humor está ya desde el título, el canto del bobo, ¿no? El canto del bobo, totalmente, sí, 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 sí. Sí, el canto del bobo, el canto del lobo, mucha gente también nos comentaba, dice que si hacíamos versiones del canto del loco, no, no tiene nada que ver, ¿no? En realidad fue una cosa que surgió, pues, un poco a broma buscando el nombre del grupo y la primera idea primitiva fue el canto del lobo, esa fue la verdad, ¿no? Porque nos gustaba mucho el papel del señor lobo de Pulp Fiction y, bueno, había una serie de cuestiones ahí. Pero, bueno, al final se quedó con el canto del bobo, nos gustaba el lobo con el pingüino, por lo del pájaro bobo y, bueno, pues, ahí se quedó, ¿no? Y ya hay mucha gente que realmente le hace mucha gracia a nosotros, pues, también, claro. También está el Lobo Hombre en París, también tiene su punto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, en París es un tema que teníamos en el repertorio y que hemos dejado de hacer, pero que, bueno, como dice Javi, los temas los recuperamos y los sacamos y los metemos, los sacamos y los metemos, o sea que nunca es tarde para recuperarlo. ¿Qué tal las nuevas generaciones? ¿Conectan con el canto del bobo? Sí, hombre, yo creo que hay un poco de todo. Quiero decir que se nos han dado casos de de repente ver público muy joven gritando estas canciones y también ver público muy joven que se quedan alucinados, o sea, quiere decir que no los ves con el énfasis que ves a una persona de 45 años, pero sin embargo no se van tampoco, o sea que quiere decir que cuando algo se hace bien, aunque no lo conozcas o no sea tu onda, evidentemente al final algo te engancha, ¿no? No hace mucho hemos hecho algún bolo en el que se nos ha dado algo similar, ¿no? Cuando das un bolo con gente, como te digo, así, de la edad que ha vivido los 80, está la gente loca. Pero también se nos ha dado el caso de, pues eso, de que no, de que terminábamos cada tema y quedaban, y yo decía, esto es lo que pasa, es que están alucinando, porque no se han visto, o sea, me hablo gente joven, hablo gente joven de 17, 18 años, no, gente joven también, son gente de 35, que eso evidentemente es un público que está en nuestra onda, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que también la buena música, y más el rock and roll, yo creo que le va a gustar de aquí en 100 años a todo el mundo. De la época de Sonrisa Vertical ahora, ¿qué cosas han cambiado en el panorama musical, en el rock and roll en particular? Bueno, Sonrisa fue un grupo segoviano que realmente vivió la movida 100%, como grandes bandas de aquella época, Formica Rufa, La Trope, Crises Acer, fueron bandas que comenzaron a despegar en Segovia, ¿no? ¿Qué decir de aquella época? Pues era una época en la que todos estábamos empezando a estudiar música, en la que realmente había poca técnica, pero muchas ganas, ¿no? Yo creo que también es una, digamos, una tónica general en toda la movida madrileña, ¿no? Actualmente, pues hay bastantes mejores músicos, quizá hay menos innovación, menos ideas, menos frescura, hay mucho inventado y mucho camino recorrido, ¿no? Es muy complicado también, ¿no? Es como hablar de las técnicas pictóricas o de las técnicas de muchos niveles artísticos, ¿no? Llega un momento en el que parece que está todo inventado y ya pues a un revival y volver otra vez a volver, ¿no? Actualmente yo creo que todo suena maravillosamente bien, en aquella época no había tantos medios como ahora, sobre todo la tecnología digital no estaba tan al alcance de la mano de todo el mundo, porque era más analógico todo, pero había mucha energía, mucha frescura, ¿vale? Eso quizá ahora se ha perdido un poquito, pero realmente ahora cualquier chico que empieza a estudiar en el conservatorio, empieza a estudiar en cualquier academia, en 3-4 años ya está tocando, ya tiene al alcance de su mano un mogollón de instrumentos y un montón de amplificadores de pedales y de los precios de las cosas han bajado, o sea, ahora en ese sentido está todo más asequible, ¿no? Yo he hecho mucho de menos a los 80, no solo ya por la edad, ¿no? Sino también porque realmente sí había esa frescura y esa curiosidad por descubrir, por saber y a ver qué saca, a ver Queen, qué hace ahora, a ver cuál es el último disco de Radio Futura, qué es lo que hace y tal, ¿no? Ahora digamos que eso se ha perdido un poquito, ¿no? Ahora quizá hay demasiado reggaetón y música latina y hay demasiado apoyo a ese campo y se pierde otros que son, pues, muy interesantes. Yo creo que la pregunta para mí ahora sería, ¿qué va a pasar, no? El futuro, ¿cómo está, no? Qué es lo que pasa con nuestros hijos, qué van a oír, qué van a consumir y musicalmente hablando y por dónde se van a mover, ¿no? Pues esa es la pregunta que te hago porque la tengo aquí además, sabiendo que eres profesor. Pues yo lo veo, lo veo bien y lo veo mal. Lo veo bien porque van a saber mucho, pero lo veo mal porque van a tener poco dónde elegir. Entonces, pues, pasa un poco como ahora, ¿no? Sobre todo, muchas veces nos preguntamos que qué es primero, ¿no? Si la evolución musical va por los gustos de la gente o los gustos de la gente van por la evolución musical, ¿no? Esto es como lo del huevo y la gallina, ¿no? Ya. Lo hemos hablado muchas veces nosotros también en local, entre nosotros, que qué va a pasar, por qué los chavales van a consumir esta música, por qué se la estamos vendiendo o por qué realmente ellos la van a demandar, ¿no? Eso muchas veces, Javi, que es también, trabaja en una tienda de música y está muy en contacto también con gente joven que van con los instrumentos y eso sabe perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Él sabe igual que yo que... Además vienen de todo tipo, quiere decir que viene el chico a buscar una guitarra o a buscar un tambor para empezar a tocar y viene el chico que viene buscando un controlador mini para hacer música electrónica, ¿no? O sea, que viene todo y, bueno, lo que sí, yo lo que veo un poco con respecto a esto es que la industria musical es la que, a mi modo de ver, ¿eh? La industria musical es la que mueve un poco todo el género a nivel mundial. Lo que pasa es que la música en Estados Unidos, que es lo que nosotros consumimos fundamentalmente en otras partes del mundo, ¿no? Pero nosotros consumimos lo que se haga allí. Allí se respeta mucho su tradición musical, tanto de base como de años 70, años 80, años 90. Ellos, y aquí en España, eso no se ha fomentado. Ahora, últimamente, ya parece que se va recuperando la movida de los 80, ¿no? A nivel, me refiero, se están haciendo, están volviendo a hacer conciertos en el Witching Center que ha llegado hasta Evaristo, ¿no? Con la Polia Records, algo que a mí me parece, a día de hoy, normal, pero entonces impensable, ¿no? Pero a lo que voy es que, porque ahora se intenta recuperar, ¿no? Todo eso han dicho, vamos a rescatar, y lo han puesto allí. Entonces, a mí me da la visión de manera es que los chavales escuchan lo que escuchan porque es lo que le ponen. Sin embargo, como hemos comentado antes, esa gente escucha lo que nosotros hacemos, que no es porque lo hagamos nosotros, no porque escuchan esa música, y les gusta esa música, porque, como digo, hay ciertos estilos de música los que hay que interesarse en escucharlo, y hay otros en los que, bueno, pues es más, es un poco más complejo, ¿no? A día de hoy, ahí tienes la aplicación de turno en la que puedes escuchar lo que quieras, porque yo creo que los chavales, si quieren escuchar cualquier tipo de música, puede que yo no podía. Yo escuchaba los discos de Polis, que a lo mejor mi tío traía... ...a un amigo que te dejaba una cinta y tú grababas, y estabas ahí con el cassette, ¿no?, para darle al play, para grabar lo que te echaban en los 40, y hoy en día tienen un abanico grande, y a mí por eso me parece un poco... No triste, pero bueno, que no sepan salir algunos, ¿eh?, algunos. Sí, el acceso, el acceso era diferente. Y el acceso es, ahora mismo es, bueno... Hablábamos de escorte, pero claro, aquí en Secovia teníamos a Totem Vértigo, que era una de las grandes tiendas, que nos surtía y sigue funcionando, y que lleva, es un negocio familiar que lleva toda la vida funcionando y proveyéndonos de música, ¿no? Sí, ahora actualmente, pues fíjate, en cuanto con el móvil puedes escuchar lo que te dé la gana en cualquier lado, lo cual está bien, está muy bien, porque puedes acceder a todo, pero te coarta un poco esa curiosidad y ese a ver qué va a pasar, a ver cuándo sacan el disco, hay demasiado en muy poco tiempo, yo creo que es un poco apabullante la información que tenemos, pero a nivel tecnológico, a nivel musical y a todos los niveles, a nivel de moda de ropa, a nivel de todo. Pero ahora, con Internet, cualquier músico tiene una ventana al mundo, ¿no? Sí, por supuesto, totalmente, no tiene nada que ver. En ese sentido, ¿cómo creéis que ha impactado las nuevas tecnologías en el rock and roll, en la música en general? Yo creo que, fíjate que al principio, al principio voy a ir a remontar, porque, por ejemplo, que se afina desde los 90 años, 2000, era el gran enemigo, ¿no? Se veía el gran enemigo de la música, era Internet, el Napster, el compartir la música sin pagar, ¿no? Luego nos impusieron el Canon Digital, que, bueno, en cierto modo está bien, aunque es un poco amplio, pero, bueno, al final nos hemos acostumbrado como al IVA y entonces ahí está, ¿no? Pero lo que sí me parece es que ahora mismo cualquiera puede en su casa grabar un disco y colgarlo en Spotify. Y si tiene una buena promoción a través de YouTube, si él se lo curra, una persona desde su casa con una cámara como la que tenemos aquí, puede ser un YouTuber, influencer y hacer vídeos, y al final tiene un montón de seguidores y hay gente que ha salido... Grandes artistas han salido de ahí, ¿no? Sí, son Mendes, salió así, Pablo Morán... Lo que pasa con esto es que, claro, el acceso está a todo el mundo, entonces se multiplica el número de personas que ponen a hacer eso, con lo cual todavía es más difícil llegar a la punta. Si antes era complicado, ahora me parece muchísimo más. Porque están o estamos todos ahí, ¿no? Con lo cual ya... Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en los 80 que grabar un disco era muy difícil. Porque grabar un disco, aparte de que en España solo había dos fábricas que fabricaban, había muchos estudios y carísimos. Y solo había acceso de ahí, pues, o pagando o a través de discográfica, ¿no? El que graba un disco, un LP, un longplay que llamábamos, lo que es un vinilo, es el mismo de triunfar. O sea, ya he grabado un disco, ya has triunfado, porque ya he grabado un disco, ya vas a tener promoción, ya la maquinaria discográfica se va a poner a la venta, en marcha, y todo va a empezar a funcionar, ¿no? Ahora digamos que grabar un disco es algo secundario, ya prácticamente para triunfar no hay que grabar discos, o sea... O por lo menos para darte a conocer, ¿no? Como lo dice Javi, haciendo una plataforma en YouTube, en tu canal, o con buen movimiento ese Facebook y tal, pues... Y en redes sociales ya puedes empezar a funcionar. Ha cambiado todo muchísimo. El mercado cambia mucho. Las discográficas ya no hay miles de sellos que apuestan, unos por el rock, otros por el rockabilly, otros por... No, ya las grandes discográficas han absorbido a las pequeñas, y en España, pues yo creo que está Sony, Warner y Universal. El de la una pequeña. Bueno, luego están las independientes y Subterfunk y tal, pero las grandes han absorbido a todos los sellos, y entonces ellas son las que realmente están, pero no en España, sino a nivel mundial. Prácticamente el mercado ya en ese sentido ha cambiado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hay que seguir funcionando, y sobre todo el aspecto que a nosotros más nos interesa, pues es el aspecto de directo. El directo que es donde realmente lo damos todo. Nosotros somos un grupo de versiones en realidad, o sea... Y nosotros lo que hacemos es tocar en directo. Aparte del canto del huevo, ¿qué cosas tocáis y qué cosas escucháis? Bueno, yo... Aparte de Maluma, baby... Yo, las escuchas que yo tengo son un poco dispares. O sea, a mí me ha gustado siempre esta música que nosotros hacemos, pero escucho muchas veces el rock español de ahora, o algo de indie de ahora también, y luego, pues, en mis escuchas siempre está Jimi Hendrix, que para mí es el referente, es el referente que va conmigo a todos los lados, porque lo llevo de fondo de pantalla en mi móvil, y Steve Riebogan, y los grandes del blues, y del blues rock tejano, eso es lo que realmente a mí me gusta. Los años 70, Liner Skyner, toda esa onda de aquellos años... Rosuleño... Exactamente, todo ese rollo es lo que a mí más... Luego también, a lo mejor, un poco más atrás, años 50, también me gusta. Tengo algunos amigos que hacen algo de esto, de rockabilly, y entonces, todo un poco antiguo, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, Maluma, me parece que no sé ni quién es, o sea, me lo pones entre tres iguales y no te sé quién es, no te sé distinguir. Pero bueno, que sí, eso, ¿no? Y luego, pues, lo mismo en la guitarra, ¿no? Lo mismo en la guitarra, pues, aprovecho y toco lo que, lo que, bueno, lo que escuchas o lo que intentas, porque siempre es una buena referencia para luego llevar el directo, ¿no? Para hacer tu propia, tu propia música. Pero sí, aquí en España, hablando de eso, yo tengo un grandísimo referente, que es Carlos Raya, que es, para mí, el mejor guitarrista y productor a nivel de España, aunque luego hay algunas figuras muy interesantes en el panorama español que escucho yo mucho, mucho, como Diego García, por ejemplo, que es el tuanguero, un tipo que toca la guitarra, que es un tío solo, hace callar una sala completa, baja el volumen de su guitarra, una guitarra de caja, se pone a tocar y todo el mundo está expectante qué suena cuando está tocando, la banda se calla y el tío toca. Y eso es muy difícil de conseguir con una guitarra, un espectáculo en el que va un tipo con una guitarra solo. Entonces, bueno, ya te digo, eso es un poco lo que yo, a lo que yo me... El poco tiempo que tengo, me dedico a la escucha, es loco. El poco tiempo que tiene, lo escucha todo, todo eso. ¿El tuanguero hizo un disco con el cigala? ¿Puede ser? Hizo un disco que se llama Argentina Songbook, en el que recuperan la música tradicional argentina y él le da su visión. De hecho, el apodo del tuanguero se lo dieron allí, porque el tanguero son aquellos que hacen tango y tal. Entonces, con Diego Cigala hizo una canción que se llama Naranjo en Flor, que es preciosa. Bueno, Diego Cigala se sale ahí, el tipo que es el mejor que he visto yo en directo, hacerse con todo un grupo, ahora que hablábamos de gente joven, en el sonorama, hace un par de años, salió allí y se hizo con todo el mundo, después de empezar, 35 minutos tarde. Fíjate que somos muy insonorama, el grupo, lo que decía él antes de la música hindi, alguna vez en el local hemos hablado del tema de que el hindi ha salvado un poco el rock en España, ¿no? Cuando llegaron los 90, 2000, quizá, pues, tuvo una efervecienda porque el rock de los 90 no tiene nada que ver con el rock de los 80, y luego ya pues comenzó la música electrónica y la música latina y todo es vinculó un poco, entonces, hubo un bajón muy grande de las bandas de rock en España ya dejaron bandas capitaniadas por Fito Platero, ya desviaron por ahí el canto del loco que era más pop rock, pero luego hubo un vacío bastante grande ahí y el hindi fue el que empezó a recuperar un poquito Planeta, Lori Meyers, toda esa onda, empezó a levantar un poco y sonorama en ese festival, pues, realmente es un gran apoyo, además lo tenemos cerca, nosotros tenemos vinculación con Aranda de Duro, trabajamos con varias agencias allí que nos llaman para hacer eventos y cosas y realmente es un festival importante, aparte de todos los que hay en España, ese es un festival estandarte del hindi, y cada vez más, y cada vez más, porque el año pasado ya cambiaron de recinto, ya es otro recinto más grande, aparte de las que se hace dentro y fuera, o sea, la gente ya organiza fuera, en bares y tal, en sonoramos, no, se escapa o sonoramos, se está haciendo, se está internacionalizando, o sea, es una cosa, ¿y tú qué escuchas? ¿Cosas que tocas y escuchas? Bueno, pues, eso es muy buena pregunta, porque yo, la verdad es que cada vez escucho menos música, fíjate lo que te digo, quizás a lo mejor porque soy profesor y estoy todo el día con la música, cada vez escucho menos música, pero he escuchado absolutamente de todo, absolutamente de todo, he tenido mi época, bueno, quizás con mis 18 años era más puncarra, era más ramoniano, de clase, y todo ese pístol, y toda esa onda, y recuperamos un poquito todo eso, quizás empezamos un poquito así, lo que pasa es que luego, claro, empecé a estudiar composición y armonía y ya me dio por el jazz, entonces comencé con el piano y temas de composición y bandas sonoras y cosas así, y escuché mucha música, mucha música de clásicos, y sobre todo de compositores actuales de bandas sonoras, ¿no? vale, John Barry y toda esta gente, ¿no? Y actualmente escucho absolutamente de todo, todo lo que me gusta, lo escucho, no soy una persona que vaya con los cascos, no me pongo cascos, no, yo soy de salir a lo mejor a hacer un poco de deporte y tal y ponerme los cascos, o no, o estar en mi casa pasando la aspiradora, solo si es Queen, entonces sí, me pongo, pero sí, escucho absolutamente de todo, o sea, grandes bandas del mundo del rock, como siempre, para mí, por ejemplo, Queen ha sido un grupo siempre de cabecera, ¿no? Pero yo soy muy amante del Zeppelin, de Pink Floyd, también de las grandes bandas, y en música española, pues absolutamente de todo, o sea, para mí, de los 80, uno de mis grupos más importantes a nivel, y creo que influenció mucho en todos, fueron Radio Futura, me parece uno de los grupos más innovadores, y más sorprendentes, pero bueno, también me ha gustado mucho toda la onda, pues, de los Nicky, y Ponaski y Leardor, y todo el principio, de la movida de esa onda, también me gustaba mucho, y actualmente, pues escucho, pues absolutamente de todo, también escucho mucha música electrónica, y me gusta mucho, con cabeza, no tecno chunda chunda, sino música electrónica de verdad, ¿no? Y en realidad, pues intento combinarlo, y saborear la música, pero poquito a poquito, no me trago discos enteros con cascos, ni, bueno, y cuando estoy un poco deprimido, pues me pongo el Packing Black de Izzy Dizzy a toda pastilla, y ya está, no hay más que hablar. Como profe, todos los años haces un villancico con los chavales, que es una experiencia súper bonita, y además les metes ya el gusanillo de la música, háblanos un poco de esa experiencia. Sí, hombre, la experiencia de profesor es una experiencia bastante gratificante, y sobre todo, pues que intentas que a los chicos, abrirles un poquito los oídos y la mente hacia la música, y que intenten descubrir la música, de una manera que luego les pueda servir para algo en el futuro, o para dedicarse, o para estudiarla, o para dedicarse a nivel profesional, o simplemente para disfrutar, lo del villancico fue una cosa que surgió, pues un proyecto que me propuso el director, que podíamos hacer para presentar un concurso como centro y tal, y al final pues tuvo tanto, digamos, tanto difusión, digamos, y llegó tanto a la gente, que decidimos hacerlo todos los años, es un trabajazo de chinos, porque claro, es componer, es cantarlo con los chicos, elegir la instrumentación, que ellos toquen algunos instrumentos. Este año hemos tenido buena ayuda, ¿no? Este año hemos tenido muy buena ayuda, sí, 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 ha habido, he tenido una ayuda de una gran violinista, perdón, una blanca ninetista, que es Elena, una profesora del colegio, y Ruth, una voz fantástica, que es una profesora del cole. Este año, hemos metido a dos profesores también, en el villancico, y yo creo que todos los años vamos a ir metiendo más gente, vamos a ir engordando un poquito el asunto, funciona muy bien, y el vídeo siempre le gusta mucho a todo el mundo, y bueno, es de lo que se trata, de hacer cosas que queden para el futuro, para los chicos, que sea algo atemporal. Quiero tocar todos los palos antes de acabar, ¿cómo veis el panorama musical cebollano? Javier. Bueno, está un poco parado, yo la verdad que, dentro de unos días, o sea, dentro de unos días, mañana, mañana en el Teatro Juan Bravo, toca ácido, me parece una banda que está, es una banda potente, pero, me da toda la vida, claro, pero, no sé si es que no hay un apoyo, por parte de las instituciones, no hay, pero es una de las bandas, que podría a lo mejor, estar saliendo un poco más afuera, ¿no? Me parece que, bueno, yo aquí en Segovia, yo no soy de Segovia, soy de Valladolid, y allí sin embargo, pues, sí que hay, bueno, hay un poco más de efervescencia, de toda la música, desde Stanich, a, bueno, la gente que hace, bueno, pues, no te vas a hacer tan cortos, no, no te vas a llegar tan atrás, ¿no? Pero lo que sí, lo que sí es cierto, es que aquí en Segovia, pues, lo veo un poco menos, mejor hay menos apoyo, yo he tenido la suerte, de tocar con David Cooper, que es un músico segoviano, que, bueno, pues, me parece que hace una música especial, y muy cuidada, personal, tocamos también, y nos salió súper bien, y en fin, pero luego, por parte de, no sé, no, es una cuestión también, de que, lo que hablábamos, redes sociales, hay que mover, se cambia un poco todo, ¿no? Y a lo mejor quizás, es lo que nos falta, en general, Segovia, es un pueblo pequeño, y no es como otros sitios, donde parece que se organizan festivales, se tiene un poco más de conciencia, como digo, siempre la gente que nos mueve, y que nos manda, y que nos, y que nos deja sus espacios, o nos da las autorizaciones, para poder hacer nuestros, nuestros eventos, que a veces también, eso es un poco, lo que, lo que nos, nos impide a nosotros, y a la gente que lo organiza, Y esto que en Segovia, hay mucho artista por metro cuadrado, hay mucho artista, y bueno, hablando de festivales que decías, pues tenemos el festival de música de Versa, el festival de Fresco, pero, ahí sí le voy a dar la razón a Javi, que realmente, quizá, un apoyo de las instituciones, a nivel cultural, pues vendría muy bien, vendría muy bien, sobre todo, no lo hablo por nosotros, que nosotros ya somos, estamos más cascados, ¿no? Pero sí, siempre, que de alguna manera, los grupos pudieran siempre, pues, pues tener la posibilidad de grabar su disquito, y salir, con un concurso más, yo creo que también, más concursos, festivales, más, más, la gente joven, son los que, los que, los chavales son los que, los chavales, al final, grupos, son los que hacen los grupos, y ¿sabes lo que pasa con los chavales en Segovia? Que la mayoría que conozco yo, porque mis hijos ya, ya son, son mayores de edad, los dos, su proyección no es quedarse en Segovia, entonces yo conozco muchos chavales que, venían por la tienda, que les he vendido su primer bajo, su primera guitarra, y luego he perdido un poco el contacto de ellos, porque no venían, pero no es porque no vengan a comprar, es porque ya no viven en Segovia, o se van a estudiar, y tal, y se van, y montan sus bandas, y están en León, o están en Valladolid, o están en Madrid, entonces, eso también, hace un poco que no, que todo esto, pues no se produzca de la misma manera, como digo, que en Valladolid, por ejemplo, que es un lugar en el que yo, voy a menudo a cosas que se organizan allí, y cada día que voy, me encuentro con un grupo mejor que el año anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues eso digo, que también eso influye, que la juventud tampoco tenga esa intención de, de quedarse, porque aquí tenemos muchos jóvenes, pero hay que darse cuenta que las dos universidades que tenemos, son los que tienen esa, y mucha gente de fuera, o sea, mucha gente que tenemos aquí de fuera, o sea, ¿qué? La gente joven es la que musicalmente, tiene que empujar siempre, siempre, tú, bueno, es que no es, no es, no es ninguna tontería decir, que realmente siempre, pues, pues, los grandes movimientos, no solo sociales, sino musicales, evidentemente, han sido con bandas, de veinteañeros, han sido con bandas, de gente de 40 o 50 años, que bueno, que también muy bien, pero, los que tienen más que decir siempre, es la gente joven, y son los que tienen más seguidores, y yo, lógicamente, y los que van a mover mejor esas redes sociales, porque, evidentemente, cualquier grupo actual, o sea, tú te das una voltecida por YouTube, ¿vale? Y grandes bandas de los 80, míticas, o sea, que te puede decir, yo, ¿qué sé? Police, te vas al Every Best YouTube de Police, a lo mejor tiene 50 millones de visitas, 60 millones de visitas, pero es que es, es police, es que es police, y cualquier grupito, que está de reggaetón, que ha salido ahora mismo, de Ozuna, o cualquiera de estos, tiene en una semana 200, eso quiere decir, que toda la gente joven, la música que está consumiendo es esa, la gente que puede gustar más, la música de los 80, no consume tanto esa música en YouTube, la puede consumir en su casa, con otro tipo de dispositivos y tal, pero YouTube, concretamente, lo que más funciona es esa onda, entonces, por eso te digo, que la gente joven, tiene mucho que contar, entonces, pues, yo creo que eso, es lo que realmente hay que apoyar, y defender siempre, yo sé que todas las instituciones, apoyan y hacen cosas, por supuesto, porque siempre, en Segovia, desde el ayuntamiento, hasta la diputación, organizan mogollón de actividades, de concientos, mogollón de eventos, y mogollón de cosas, pero quizá no hay que quedarse ahí solo, no es organizar un concierto, y hasta luego, no, yo creo que es ya, algún tipo de plataforma, que realmente, exporte la cultura musical de Segovia, y sobre todo, encaminada a la gente joven, ¿vale? De cara a la gente joven, vosotros, de un modo u otro, vivís de la música, sí, claro, y de cara a los jóvenes, ¿qué les recomendaríais? ¿se va a poder vivir de la música? Que estudien. Hombre, el panorama está complicado, pero porque, antes comentaba, Mon, que en los 80 había mucha intensidad, y había a lo mejor menos calidad, pero también lo que pasaba, es que, el acceso a esos instrumentos, y tal, estaba reducido, a un grupo de personas, que tenían un poder, un acceso, claro, un acceso más fuerte, todo el mundo puede comprar, un instrumento, a un precio asequible, incluso, no hace falta, ni que pase por una tienda, lamentablemente, en mi caso, pero, lo que sí está claro, es que como no, uno tiene que dedicarse, para vivir de la música, tendría que dedicarse, en pleno, y aún así, va a ser complicado, tiene que tener mucha suerte, como decíamos antes, ya hemos hablado, ahora las plataformas ayudan mucho, pero cada vez son más, y bueno, yo, lo que ha dicho Mon, que tal si es profesor, ¿se puede vivir de la música? Sí, a lo mejor siendo musicólogo, por ejemplo, a lo mejor siendo, a lo mejor siendo, yo tengo la suerte, de conocer a un gran compositor, aquí en Segovia, Rubén Cid, que es un tipo, y director de orquesta, un tipo que está, ya en la estratosfera, aquí en Segovia, pues es lo que digo, son cosas que, que luego tenemos a la gente en Segovia, no les apoyamos, se tienen que ir fuera, de hecho este hombre está trabajando fuera, porque aquí dentro, pues no ha encontrado, no ha tenido su sitio, aunque eso lo hubiera sido en el conservatorio, pero bueno, pero quiero decir con esto, que bueno, pues él se ha dedicado, se ha dedicado a la composición, a la dirección y tal, por lo mejor no sé, pero también, él ha estudiado en los mejores sitios, y él es el mejor, es el mejor, dentro de su, es el mejor. El mundo del clásico, quizá también, es que hay cuatro plazas, para hacer las cosas, si hablamos de coger una guitarra, y dedicarnos al rock and roll, que estudien, que estudien. Y yo voy a decir una cosa más, no suelo estudiar, no suelo ensayar, no suelo tocar, sino que nadie, ni ningún organismo, ni nadie, te quite la ilusión, que eso es lo más importante de todo, porque, yo con todos los años que tengo, no voy a decir los años que tengo, yo sigo tocando, sigo componiendo mis canciones, y tengo el disco duro, lleno de canciones, que no sé muchas veces, lo que hacer con ellas, pero, ahí están, y eso realmente, es lo interesante, yo muchas veces decía, cuando componía una canción, digo, soy el tío más feliz del mundo, he hecho un temazo, ¿dónde va a ir? No lo sé, es para esta banda, es para la otra, la voy a intentar colocar, para algún anuncio, para alguna peli, o para algo, la voy a enviar por ahí, pero la cuestión está en hacerlo, y sobre todo disfrutar con ello, que yo creo que es lo más importante, y como dice mi amigo Javi, la ilusión es muy importante, y estudiar, porque de estudiar hay que aprender, eso también es muy importante. Bueno, ya estamos terminando, próximos proyectos. Próximos proyectos, pues el disquito, ¿no? Sí. Sí, tenemos en mano un disquito, que nosotros cada dos añitos, una cosa así, hacemos un disco, que combinamos directos con estudio, y este año, pues va a ser lo mismo, lo estamos ya terminando, prácticamente nos quedan un par de guitarras, y unas voces, y yo creo que en un mes, una cosa así, vamos a tener un disco, que va a tener unos 10 temas de estudio, ¿vale? Y unos 3 o 4 temas de directo, ¿vale? Porque siempre nos gusta combinar, de otra manera, nosotros somos un grupo de directo, ¿no? Pero bueno, no hemos perdido la ilusión, de hacer unos temas en el estudio, porque suena más potente, y nos gusta, y decimos, joder, que bien suena la banda, ¿no? Vamos a grabarlo en el estudio. Y ese es nuestro, nuestro quizá mayor proyecto, y sobre todo dar un montón de conciertos, que tenemos un montón de conciertos ya, a la vista, hacernos una buena sesión de fotos, ponernos un poquito de pelo, no, 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 lo tiene, lo tiene, y el que no lo tiene, ¿qué temas va a tener ese disco? Lo que podáis contar, ¿eh? Uf, pues no me acuerdo de todos, te puedo decir, embrujada, ojos, embrujada de Tino Casal, ojos de perdida, secretos, no controles de Ole Ole, ataque preventivo de la URSS, de Polanski y el Ardor, Cadillac Solitario de Loquillo, creo que iba también, también, y luego, pues otros, otros temas, hay unos 10 temas de estudio, y luego 4 o 5 temas de directo, que supongo que cogeremos algunos de los directos que grabamos, y los que mejor estén, lógicamente, elegiremos los que mejor estén, y los que mejor sonido tengan, y más gancho tengan con la gente, que parece que no, pero eso en directo se nota mucho. se nota mucho, pues ya por último, ya podéis recordar el concierto de este viernes. Bueno, pues, Míralo tú, Javier, mañana, mañana, día 20, ¿qué? Día 28, 28, mañana 28, tocamos aquí, en esta sala, en Cannabas Teatro, en este local tan precioso, sí, sí, a las 11 y media, está programado, intentaremos ser puntuales, y nada, el que venga aquí, que venga con ganas, de disfrutar, porque es lo que nosotros vamos a intentar hacer, desde luego, bueno, no lo vamos a intentar, lo vamos a hacer, nosotros vamos a disfrutar como siempre, y eso seguro lo vamos a transmitir. Y si queréis pasarlo bien, mañana nos vemos aquí. Día 28, Cannabans Teatro, a partir de las 23.30 horas, el canto del huevo en directo. Eso es. Muchas gracias, y larga vida al rock and roll. Muchísimas gracias a vosotros, que seáis muy felices. Larga vida al rock and roll. Gracias. 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 Gracias.